Hoy yo te ofrezco mi Señor En este adviento de la espera preparar mi corazón Para ser digno de tu amor Y que cumplas tu promesa en mi merecer tu salvación Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Yo te ofrezco mi verdad Me hace falta tu alimento Y que tu limpia en mi toda maldad Él es el vino y es el paz Convertido en el puestante Mi mayor necesidad Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Ven, ven Señor Ven Señor A nacer en este pobre corazón Hoy yo te ofrezco mi Señor En este adviento de la espera preparar mi corazón Para ser digno de tu amor Para ser digno de tu amor Ven, ven Señor Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Ven, ven Señor Ven Señor A nacer en este pobre corazón A nacer en este pobre corazón A nacer en este pobre corazón Ven, ven Señor Hoy yo te ofrezco mi Señor Hoy yo te ofrezco mi Señor En este adviento de la espera preparar mi corazón Para ser digno de tu amor Para ser digno de tu amor Y que cumplas tu promesa en mi Merecer tu salvación Ven, ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Señor Ven Señor Señor Ven Señor Señor Ven Señor Señor ¡Gracias!